Becas Taller de la Erección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud anunció los 20 proyectos seleccionados en el país que durante el año 2022 contarán con un financiamiento para el desarrollo de proyectos que reconocen y fortalecen las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que se encuentran en el territorio costarricense, como un aporte desde la gestión cultural comunitaria a su salvaguarda. De estos cinco serán para la zona sur. Uno lo ganó Fulgencia Ortiz Rivera con el proyecto de transmisión de conocimientos de la medicina tradicional Borán-Térraba. Aiden Asira Segura Rivera con el rescate y práctica de las danzas tradicionales del pueblo Borán e Isabel Cristina Rivera Navas con el proyecto de fortalecimiento y aprendizajes de las prácticas y tradiciones ancestrales térrabas. También se suman Hermelín Brigitte García Montezuma con la propuesta de tejido y artesanía Nove y Bayron Reyes Ortiz con la propuesta de juntas Borán conocimiento y trabajo colectivo. Cabe indicar que en este año 2021 financió cuatro proyectos de la zona sur. Se trató de la iniciativa Uriel Rojas Rojas denominada rescatando nuestras jabas a base y el diseño de las calzadas de piedras ancestrales que se desarrolló en Rey Curre. Mientras que Volmar Rivera Villanueva trabajó el proyecto Rancho Ancestral de Arte Borán en madera como espacio de construcción de la juventud indígena del territorio indígena térrabas. Por su parte Víctor Julio Figueroa Calderón con su propuesta Ranchos de Zacatón símbolo de la cultura bribre y de salitre para que la resistencia en familia no muera y todo sentimiento de hogar perdure en el tiempo. Y Calixto Uriel Rodríguez Rodríguez con la iniciativa de Notroquía Robague en la casona en Cotobrús.